Y bueno, por eso las turboglorietas en el sur de la ciudad, hay obra en el sur de la ciudad, hay empleos ahí en el sur de la ciudad con estas obras de las tres turboglorietas que se están haciendo ahorita en el bulevar Juan Pablo II, en el bulevar Fuentes Mares, pues en esa zona. Y continuaremos ahora en el norte de la ciudad con la intervención del periférico de la juventud a finales de año, que son intervenciones digamos que medianas o pequeñas, pero en la ciudad. Y bueno, pues una turboglorieta acá en el norte, ¿no? Entonces, a finales de este año vamos a empezar a ver los movimientos y las intervenciones, también en el año que entra en periodo vacacional, porque no queremos perjudicar luego las idas a la escuela y generar ese caos, pero bueno, estaremos trabajando para disminuir el tráfico vial, pero también para que haya obra en el norte y en el sur de la ciudad. ¿Qué siguiente sigue la entrega de, bueno, cuáles son las becas? ¿Cuáles son las siguientes que van a entregar? Bueno, ¡Gracias!